Ay, es mi maestro, ay, es mi señor, la casa, oh. Que una noche en el grano, cual baja el palo, al cielo voló. Es para girar, es un tabla, acá es oh. Cuando se hizo alerno, al cielo se go. La luna es petrena, me mira, es la oh. La luna es petrena, me mira, es la oh. Un día volaron, a ver, a ver, a ver. Perseguirte más poesía, le lanzó el perverso, se movó, me dijo, con la poesía. Le estaba en la boca. ¡Gracias! 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 El siguiente grupo también... ¡Gracias!